¿Quieres un mote en Pokémon Dorado TypeBlock? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Esplayon como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muy buenas a todos, soy Nid y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado TypeBlock junto a Esplayon. Aquí estamos en llamas madre, así es. La primera vez que grabo contigo, es en serio. Sí, bienvenido a mi canal. Gracias, gracias. Es que es un orgullo tenerte aquí por primerísima vez. Y nada, gente, estamos aquí donde lo dejamos el otro día, que... ¿dónde era? Acabamos de pasar un cañón, se llamaba cañón no sé qué. Conexión Magma. Eso, conexión Magma. Y ahora hay un puente que parece que hay combates. Si estáis un poco rayados por ciertos fails que tuvimos en los últimos cuatro episodios, de que usamos Pokémon que no podíamos porque se nos fue la olla, en el episodio anterior, que se lo subí ayer en mi canal, está todo resuelto, nos disculpamos y yo qué sé. Sí, tenéis que pasar, no está al principio del vídeo. Y además, le gano el pie de la papel ligera. Ojo, eso es lo más importante del todo el día, venga, va. Así que ya está, vamos a empezar con los combates estos. Vale, tengo a este pavo dormido. ¡Qué putada! Es muy fuerte. Mira, si quieres... Despertar tengo, ¿no? Despertar. Este empieza con un sebaico, mira. Hostia, qué guapo. Había muchas fusiones con Torkus, ¿verdad? Con Torkus solo había dos. Joder, ¿y por qué me suena...? Porque a lo mejor te suena... Caz-ly... Claro, el... el Torkas-ly es de Pokémon K, o sea, a lo mejor te suena... No te voy a despertar solamente a curarte, tal vez voy a desperticiarme solamente por no irme al... Pero tú no tenías una flauta que... No, la flauta era para atraer Pokémon y para... Sí, es la flauta negra y la blanca. Pero no hay ninguna que me despierte aquí al Lucario, venga. A lo mejor te suena. Y esto es un spoiler para ellos. Que hay otra fusión de Torkus porque te la enseñé en el Pokémon K2. Que no te voy a decir quién es, pero hay otra. Ahora no caigo, ahora no caigo en cuáles. Vale. Vale, ¿qué tipos es? ¿Fuego, veneno? Claro. Vale. ¿Qué tal por qué? Pichufeo. Ah, por cierto, sí. Estoy entrenando a Pichufeo porque tengo esperanzas en que sea un Pokémon fuerte. Hola, entrenador. ¿Te das la vuelta? ¡Eh, mira, grabé la Lola! ¡Oh! ¿Quién coño...? ¿Quién es este... ¿Quién es este pavo, tío? ¡Ah, este es Reoneki! Otro de los creadores. ¡Oh, Reoneki! Joder, sí, es verdad. Me suena el... Me suena por el aspecto. ¡Pero, mamón, léelo! Mi nombre es Reoneki, un placer conocerte. Es verdad que estaba diciendo algo y me he puesto aquí a darle la Z, lo siento, Reoneki. ¿Sabes? Te retaría un combate, pero, bah, adelante. Pero... Me ha dicho, te retaría un combate. Como diciendo... Lo haría, pero no lo voy a hacer y dice, bah, adelante. Taneir no me espera, ¿eh? Sí, la verdad es que no imaginaba que fuera a haber un evento. Eso estuvo realmente cerca. Te vi mientras volvaba y aquí estoy. Me han hablado mucho de ti. Quería conocerte en persona. Mi nombre es Reoneki, un placer conocerte, ¿sabes? Te retaría un combate. Pero, bah, adelante. ¡Po vale! Pues vale, a ver que nos tienes. Un Kingler. Un Kingler, ¿por qué? Un Golpecate. Hostia, hostia. Un Golpecate lo ha aguanto bastante bien. ¡Está el 35, tú! Hostia, pues vamos un poquito... flojos, ¿no? Me han dicho... ¡Uy! Pitjord. Ojo. Casi. De momento, este es Pitjord, no Mega Pitjord. ¿Quién es qué? Ah. Se ha ganado un Pitjord. Suerte que tengo este de tipo eléctrico, aunque no tenga nada de tipo eléctrico. Voy a hacer la... No, no, qué coño. Es que está... Está al nivel 36. Mira. Ataque a la... Me saca nueve... Once niveles. Y es poco eficaz, o sea... Cuidado con la... ¿Qué haces? Mira, haz lo que quieras, es tu inicial, pero te lo va a matar. Eh, vale, pero yo no puedo sacar a Milotario, yo sería... ¡Oh! Crítico de ataque rápido. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué cojones me la juego? Tal cual, me da igual. Va. Mmm... Tipo normal. Volador. Golpecate. Danzapluma. ¡Dios, qué suerte has tenido! Eso es el que me baja, el ataque. Pero mucho. Es ahí. Ya sea lo que Dios quiera. ¡Sí! ¡Ahí está! Menos mal, joder, qué tensión por un momento ahí en plan... ¡Joder! Sí, vale, pero ha jugado y he dicho... ¿Y yo qué hago ahora? Pero es que también es verdad que yo tenía que haber ido a curar antes, tío. He sido un poco lerdo. Porque Milotica aún no tiene una recuperación. Eso te baja... Eso te va a ser una pesadilla, eh. Se te va a hacer muy lento, vale. Mira, mira, no, no, no. Me voy a empezar a chetar. Rizo defensa. Como tiene que ser. Me da igual que me baje el ataque porque luego me meto el tambor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Por cierto, ¿a dónde te diriges ahora? Lo voy leyendo, ¿vale? Porque... Eh... A Villa Ampar, que es lo más cercano que hay. Eh... Muy bien. ¡Uh! Miren cómo me dejó el Milotic. Madre mía, está... Está la cosa... Espera, dime que tengo algo para curarme. No tengo nada para curarme, tú. Esto pinta muy jodido, tío. Vale, ¿a quién tengo que matar? A ver... Sacrificio de turno. El Barry es el peor poco que tengo, vamos. Mirad... Mirad el backsprite de mierda que hicimos en su día. ¡Oh! ¡Fuego Fatuo! ¡Uh! ¡Uh! Vale, ahora sí que puedo cambiar. Ahora ya sé que puedes cambiar a quien quieras porque no te va a dar problema. Ni siquiera con Beto, yo creo. Pokémon... ¿Remolino? Me ha vuelto a sacar a este, tú. Eh... Te la puede jugar muy gorda, eh. Al final... Si mete un crítico o algo así... ¡Ultrapuño! Tiene que matarle. ¡Oh, Dios! Le has matado, ¿no? Que están al 36, tú. Ya, ya, eh. ¿Dónde coño nos estamos metiendo, tío? Reventarlo en X. ¿Qué hacemos? ¡Magnitud! ¡No me jodas! ¡Nueve! ¡Pero sí he hecho escapar, tío! He hecho escapar. Suerte... Que eres muy defensivo. Y a ver cómo le pegas porque es por 4. Ni le matas. Ni le mato, tío. Ha sido genial combatir contigo. El amor se me atraeré. Eh... Conmigo un equipo Pokémon así que... Joder. No sé qué hacer, tío. Pero... Había ambas, vale. Entonces creo que tengo atrás una sorpresita. Creo que tengo un problema. Ufff. Del que no estoy siendo. ¡Que Milótica aprenda ya recuperación! Que no sé a qué nivel lo aprende, pero lo aprende. A ver, es improbable que me vuelva a hacer un magnitud 9, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay? Ahora es cuando me hace un magnitud 10 y yo me cago en todo. ¡Autodestrucción! ¿Quién es este chaval? ¿Quién es este chaval? ¿Quién es el que no es? ¿Quién lo tiene? ¿Qué es este chaval? No, no, estaba luchando contra el Graveler de antes, tío. El Graveler contra el que tú has luchaba. Este me dice... Mmm... Robar. Vamos. Espera, una cosa. Va a sacar un Onix y yo estoy bajo tierra. Si le voy a no cambiar, luego le hago el excavar igual. Claro, claro, ¿le haces el excavar? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos ahí. Estoy aquí, eh. Ahí, el excavárselo. Es muy difícil si le quitas una puta mierda. Hasta el 29, no tienes mucho ataque físico, recuerda que eres más defensivo. Es verdad, tío, es que... Tírale por triturar que él tiene... Es verdad que es especial triturar, así que venga, triturar. Y tritúralo, pero bien, por favor. Uh, atadura. Atadura, be. Atadura. Mira, esta ruta de aquí se llama Ruinas Nardarianas. Aquí ya hemos estado, pero no había ningún Pokémon. En el caso de que aquí haya, vale... Sí, es verdad. O sea, no vamos a hacer fiebre de papel tijera, pero en caso de que nos haga un Pokémon, no lo hablamos, ¿vale? Vale, sí. Joder, necesito sacar ese Pokémon. Me ha salido un Pokémon. Así que habría que hacer fiebre de papel tijera y ver si me lo quedo. Te lo quedas tú, ¿vale? Qué guapo. Sí. Por fin un Pokémon chulo. Es acero tierra, ahí ya este. Que bueno, habría que ver. O sea, lo podríamos tener cualquiera de los dos. Es verdad. Yo tengo el acero. Yo tengo el tierra, sí, confirmamos. Yo tengo el acero. Está el 28. Está el 28. Está el 28 porque así no hay que le pelear. Vale. Baja abajo, no, no. Baja abajo. A la derecha, sube y no te pilla. Vale, perfecto. Es un acero. El tío se no pelea contra ti y vamos a hacer piedra de papel tijera ahora cuando... Este no pelea, ¿no? No. Dice, roll, vamos, ya está. Vale. Piedra, papel... Pero antes de sacar piedra de papel tijera voy a ver a qué Pokémon voy a poner primero en caso de necesidad de capturar. Vale. Eh... Pichufeón creo que tenía Andatruena. Eh... Pichufeón, Shumeri... Yo sé que tenía Rayo, pero... Ah... De Sol se confunde. Pero está al nivel 23, tío. Es jugársela muchísimo, yo creo. Mira lo que es mejor que un Pikachu, ¿vale? Había el peri este de los cojones. Ya. No me sirve. Al final en mi episodio evolucionaba al... Sí, es verdad. Al Pokémon que no podía tener así que... Tiene que probar suerte y... No está ni leyado ni nada. Vale, pues... Adiós. Vale. Piedra, papel tijera, ya. Piedra, papel tijera, ya. Vamos, esta vez... Sí, esta vez he atinado, joder. Siempre haces el... Vale, pues si te sale el leidorino, lo capturas tú. Vale. Vamos. Un Pokémon guay, por favor. Aaaaah. Tu puta madre. Perdona, perdona, perdona. Qué gruta mazo tú. Es legendario, ¿no? Qué guapo, pío. Lo podría capturar bien. Bueno, esta es otra cosa. Es acero dragón. O sea, puedo tenerlo por el que... Ah, bueno. Todo esto podrías tener a este, ¿no? Sí. Directamente. La cosa es que no sé si aquí metí a Metalaro Sigma. Porque me acuerdo que no metí ningún Sigma aquí. Sí. Y en Pokémon Chaos tenía esta opción de evolucionarlo o a Latiosgross o a Metagross Sigma. Pero aquí no he metido lo de que evoluciona Latios. Así que te puede evolucionar algún Metagross normal en el Sigma. Pero bueno, tú captúralo. Primero, mira a ver si puedes capturarlo porque tiene 3 de rato de captura. Es como legendario, ¿vale? Oye, pero vamos, como no lo capturé siendo de mis Pokémon favoritos, te reviento. Sí, la verdad es que además es verdad que veo el número de tus Pokémon ahí. Joder, pero no tengo casi walls, tío. Eh, ¿qué diablos puedo hacerle? O sea, ¿qué tipos me has dicho que es? Acero dragón. Acero dragón. Ah, es que... ¿Y qué nivel he estado? El 25. Ultra Ball en Leirorino. Bien, Leirorino. Wow, Scott. Oh, tiene sal de río. Tarde o temprano te... Vamos, le hago imagen. No fue muy eficaz, ya me imagino. Ostia. Pokémon. Como va a hacer derribo, lo que se hace para capturar a Beldum es todo el rato Pokéball. Y él mismo se va quitando vida. Es que lo que pasa es que no tengo muchas, ¿sabes? Mi travel. Espacio, por favor, necesito algún tipo de movimiento de estos en plan somnífero o me desfora o algo así, tío. Derribo, tío, madre mía. Me va a matar todavía el gilipollas. Este... Tío, que no se atrapa ni paríos, eh. Claro, es un Beldias. Es un Beldi... Como me haga un crítico, me mata, tío. A ver, yo estoy buscando un otro, ¿vale? No me la voy a jugar ni media, eh. Y a Peri no le puedo sacar ni siquiera como suporte, o sea. Si sacas a Karlen, que si te empiezas a meter defensa férrea, al tener el resto se va recuperando y él se quita menos vida ya que te quita menos vida a ti. Pero se va... Ah, sí. Vale. El rico yo creo que es un tercio de lo que te va quitando. Pero es que... No sé si tengo muchas pociones. Bueno, haz lo que tú quieras. Esto es un versus, tío. Es un versus. Ya. Venga. No, no, es que no me la voy a jugar. ¿Lo necesito o no lo necesito? Es que atrapar esto encima es que es una putada, en realidad. Tío, prefería casi que me saliera la cosa esta, antes que un bel dios, ¿sabes? Puto bel dios de mierda, es dios, pero nadie lo quiere. Vale, le voy a poner a este Pokémon, el mote de Nex, de un usuario que se llama NexJuan73XY, así que Nex, tío, te llevas... Este Mosque, mochila, veo si tengo una poción o algo del estilo. Yo no tenía, así que puede que tampoco. No tengo, tío. O sí, eh, no lo sé. No tengo. Tengo una bayaranja y me vale mierda. Es que no me ha salido a mí. Es que no me ha salido a mí. A ver, bueno, realmente... A ver, el Doom yo no podría haberlo atrapado, pero eh. A ver, tío, me lo va a matar. Es que no puedo. No puedo atraparlo. No tiene restos. Tú me arrengues. Eh... No, se lo he quitado por la mierda. Tú también se lo he quitado. Pokémon... Umbreon, va a aguantar un derribo porque tiene mucha defensa. Pues prueba con Umbreon. Pero luego podré huir. Es rápido, el bel dios este. No, no creo. Ah, sí, no sé. Pero ahora sí, el Doom quede por culo. Lo siento. ¡CREA! Yo te he criticado. Eh, pero tiene restos, eh. Mucho, tío. ¿No tienes Luz Durnal o algo así que tienes con Umbreon? No, no, no tiene Luz Durnal. ¿Doble equipo? Eh. Sí, y que luego... Y me da y luego me mata también. Ah, mira, no. Si tiene un PS. Ya, ya. Si es que la cosa es que tengo que... Yo probaría a tirar otra Pokeball porque un derribo crítico que no te mata. Antes tenías menos PS. Voy a hacerle caso. Lo que pase ya... Vamos a hacer ahí la prueba de oro. Eh, llevo muchos turnos. ¿No Turnobol es mejor que una Ultrabole en estos casos? No sé, no sé cuántos turnos llevas. Pues muchos, pero muchos. O sea... Es tu última Pokeball, eh. Chananan, chanananan. Chananan, chanananan. Trrrrr. Ahora más le doy un criticazo. Uuuuuuuu. Uy. Pfff. Necesito irme a curar, tío. O sea, no tengo todos los Pokémon en la mierda. Así que me voy a dar la juguete. Vale, ahora es la hora de ponerle a destello a un Pokémon, ¿vale? Eh, sí. Y te vuelves. Y ninguno puede aprender destello. Ah, muy bien. Pues entonces necesitamos volver sí o sí. Eh, vale. La chica se ve ahí tampoco luchaba, eh. Porque me acabo de poner enfrente de ella y no ha luchado. ¡Oh! Salió un Superpi. Superpi. Qué nombre más feo. Qué cabrón. No se mete conmigo. Huimos. Un puto Rattata. Eh, odio los Pokémon de la otra vez, eh. ¡Oh! What the fuck! Un Tiran... ¿Pero dónde coño está, tío? ¡Vale! ¡Joder! Ya lo sé. Ya me acuerdo. Estoy spoileando sin querer. Esto nos lo regalan. Es un Tiran Vital Saiyan y de regalo que podemos capturar. No me jodas. Pero es tierra... No, es roca siniestro. Podemos capturarlo ambos, ¿no? Y es de evento. Eh, vale. Creo que me he vuelto a perder en las putas hierbas de los cojones. A la izquierda o a la derecha puede ser. Es que es por aquí. ¡Dios! Y necesito el destello de los huevos. Vamos. Aquí. Pero realmente, mira, yo estoy llegando sin destello. Ya, pero yo tengo que curar, o sea... Ya, ya, ya. Tengo los Pokémon en la puta mierda. Mira a ver si de este yo se lo puedo poner. Y ya voy a aprovechar y voy a quitar. Y voy a quitar. Empece de Bill. Mover Pokémon. Tengo que quitarme al Pokémon este que no me sirve. Hola amigo. No me sirveis. Mentele a la caja de los muertos. Estás muerto, pero no cuenta como muerto, ¿eh? No cuenta... Ni este... Ni este comenta como muerto. No, no, no. Sí, sí, sí. Son muertes, tío. Eh, a ver. Yo metería el Pitjot, ¿eh? Sí, yo creo que Pitjot es un buen momento para entrar, amigo. Panda03. Que quieras o no, en un futuro, un Mega Pitjot te va a rentar. Pues sí. Eh... Blaze... Ya vamos a ir a tirar con Mega Pitjot. Eh... Bueno, con Mega... ¡Ojo! Con Pitjot, ¿vale? Que... Eh... Vale. Mmm... Le voy a dar a repartir experiencia, supongo. Es que... No sé. Eh... No sé ni quién lo tenía. Lo tenía el Pitjot. Tiene tú. Item. Eh... Abajo del todo. Ahí está. Y venga tú. Sí, sí. Que nos vamos a tirar el Pitjot a la puta vida, ¿sabes? Vamos a ver ese Tiranitar. No será Shiny de Bento ahí como el otro. Es Shiny, te lo puedo decir. Ah, joder. Claro. Que de Shiny, ¿no? Yo qué sé. Para las miniaturas y los títulos. Claro, claro. Ya tienes tu título. Otro Shiny. Ya tengo mi Shiny. Jajaja. Vale. Voy rápido por aquí. Nada sé. Luego era fácil el camino en sí mismo. Sí. Vamos. Rápido. Vete a la derecha. Abajo. No. Es que preferí que me hubiera salido esto, tío. Me parece un buen Pokémon. Abajo, abajo, abajo. Derecha. Abajo. Derecha. Joder. Pues no es tan fácil, eh. Cago en la leche. Vamos. Abajo. Aquí. Derecha. Y aquí ya al ladito estará ahí. Sí, está ahí. Vale, movimos. Sube. Vora, que joder. Oh, qué poco. Un Lilithy. Lilithy. Mola. Sube. Eh, vale. Vale, le damos a la tres. Dos. Uno. Venga, va. Oh, se prendió. Shiny. Será posible capturarle. Está a nivel 35. No puede petar el culo. Eh, pero imagínate meterlo en el equipo, eh. Firmemente. Sí, sí. Esto en el equipo entra. Quedaría a gusto, pero... Eso sí. Al inicial le hay que quitarla porque le matamos de... Le matamos de cualquier movimiento. Le matamos de cualquier movimiento. No he curado y mira tú. Eh, vale. Alguien con mucha defensa física. Nadie. Nadie quiere. Nooo. 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 Abalancha lo fallo vale. Mochila. Esto... Esto me pone un poco tenso aunque no os lo creáis. Es que no. Tengo que atacarle, tengo que atacarle... ¿Te voy a capturar hijo de puta? ¡Te voy a capturar! ¡No pull attorney, bro! Porque mira, a Manuel le mata. A Barry también. Tengo que ir con Beto, con... Con Pokémor, o sea... Vale. Eskabar no lo mata, pero ni de coña. O sea, con la mierda de ataque que tengo... Uff. commercials. se la avalancha tu pero que cojones vale me lo voy a jugar barry está en la mierda si eres mas rapido le vas a meter un foco fatuo que va a acertar oh si señor y va a morir barry tio eras en la mierda chirido me dejas otro turno a mi no tio a mi no me han dejado ningun otro turno mas que cambiar de pokemon y vamos a confundirle rayo confuso que no falla y ahora morirá morirá golpe ojo ojo con el golpe tu que es que no se si me va a matar tambien a Beto ni de coña tio que polla mi lado uff vamos a ver la defensa eh lo mato tio mato a este tyranny tal shiny es que me da igual si? pero y que hago? osea nos revienta a todo el equipo eh cuanto te ha quitado de que? me ha quitado mas de la mitad de la vida con la plancha? si y es poquificada? si entonces de golpe me mata es que es o matarlo o matarlo osea solamente podemos hacer eso Manuel es tu turno osea te vas a jugar a todo el equipo para atrapar al tiranitar un tiranitar al 35 ya ya es que con eso traigo yo que si con eso te follas a todos pero es que no se hasta que punto renta tio porque ahora ultra ball es que ademas a mi ya no me quedan ultra balls osea es otra uno dos tres nooo tira golpe pégate porfavor pégate pégate oh bien y ahora se quema vamos vamos lo tenemos lo tenemos a carlengues lo mató de un golpe verdad? eh no pero porque no tenia toda la vida ya segundo ultra ball porfavor sácate el rabo sácate el rabo golpe tio nooo me lo revienta vale esta confuso esta confuso no pegues con golpe no 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 Manuel adios carlengues tio joder lo ha aguantado vale coño que esta quemado tambien te ha matado a ti si si pero que no puedo hacer nada tio contra esta mierda nos van a matar algún dia mi loterior es que no me renta osea no me renta estar haciendo esto voy a cambiar de pokemon y lo voy a matar uno como en la puta que antes casi se atrapa y adios lo he reventado vale lo he reventado porque si no me he reventado a el nooo vale he perdido otro pokemon jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y lo ha aguantado hasta un Megabedrill que tiene defensa de mierda Vale, venga Ya es su turno de... Ahora mandaré a Wodos que muriese por la quemadura y haya sacrificado yo mi equipo Tardero ultra ball Sí, es que este sí que ya lo puede capturar ahora porque lo tiene ahí su... ¡Uno! No, pero... Tío, mejor de haberlo tenido que matar Chirrido, vale, me baja la defensa especial, lo cual no influye No, la defensa física ¿Sí? Claro Chirrido baja la defensa física Mierda Ay, madre mía, joder, he perdido a Carlengues, tío Era nuestro puto Snorlax Yo no he perdido a los dos en el mismo episodio ¡Ultra ball! Vamos, asco, tío Hay que entrenar fuera de cámara, esto significa... ¡Uno! ¡Dos! ¡Termines! ¡Sí! No me lo puedo creer, tío ¡Vamos! ¡Dios! Ahora sí que estoy todo perdido ya ¡Oh! Sí, joder Vamos a ponerle un mote súper épico Mi equipo ha caído, pero... La salvación mina, además Al 35 Saini ¿Y pueden verla evolucionar? Ventela fuera de cámara y no se va a cagar este... ¿Y pueden verla evolucionar? Sí, es verdad Vale, yo pues voy a continuar avanzando así por hacer algo, ¿no? Porque si no... ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué coño es esto, tío? No sé Una puta idea Es que encima ahora sí que tengo unos Pokémon de mierda, ¿sabes? O sea, en el PC tengo Pokémon de mierda Y aquí no hay nada más que hacer Solamente estaba eso, ¿eh? Sí, solamente está eso Por eso he dicho Reroniki ¿Te encontrarás un regalito? Sí, un regalito para que nos reviente al equipo No me jodas No me ha servido de nada O sea, podía haberle matado directamente Y habría tenido lo mismo Y ahora tengo menos un Snorlax, ¿sabes? Así que al loro Me cago en mi vida Yo he perdido mi Mega Evolución He perdido el Snorlax He ganado un pedazo de Tiranitar Sí, sí, has ganado otro pedazo de Mega Evolución Mucho mejor que tu anterior Mega Evolución Venga, te metes, por favor Gracias Uy, venga Joder, tío Ahora sí que me he rayado Es que encima el centro Pokémon Está tomado por el puto culo Venga, vamos Le dije un botella, cabrón No tengo todo el día aquí pa... Es que estoy buscándonos súper épico Llamarle Frank como mi Rattata es épico Ya da igual, ¿sabes? Ya no puedes conseguir nada más épico que mi Rattata Vale, le voy a poner Flabby De Flabby Gamer Que es Team Nath Pero... Así que te vas a venir a mi equipo después de esto Así que Flabby Claro, de romper así a los del otro team En plan solamente para... A base de poner motés Está muy feo, ¿eh? Eso está muy feo Venga, va Tú también me lo has hecho, ¿vale? Porque te llevaste el moté, ¿no? Que es Team Splayion Pero luego él no se hizo Team Nath En realidad estaba ¿Has desaparecido? ¡Eh! Sí, claro, lo has atrapado Lo vamos a dejar ya por aquí, 22 minutos, tío Lo dejamos por aquí, tío Eh, Nath, 22 minutos Lo dejamos por aquí, pero... Pero yo me cago en mi vida El próximo episodio va a estar... Lebeleadísimo Voy a coger Hasta mañana He perdido 3 Pokémon O sea, llevo creo que 6, 7 episodios seguidos Perdiendo Pokémon así Teníamos que ponerlo con vidas Para que te jodiera más No, porque ya me hemos perdido Venga, pues eso, chicos Dejad un buen like y eso Que siempre os lo agradezco Yo me cago en mi vida, tío Quería ese tirán y la era bonito Y nada, nos vemos el próximo día Con más, algo más Que ya hay, nada No, que... Ya veréis El Team Splayion está... Está remontando, está remontando Va a remontar A pesar de las muertes, ¿vale? Porque todas las muertes de nuestros compañeros Se miran para algo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.